¿Qué onda chavos de Tocot México? Este es Given y bienvenidos a este nuevo video tutorial o más que nada una guía de apoyo para todas las personas que están tratando de hacer todos los logros de zombies del nuevo mapa de D-Machine. Esta vez les voy a hablar del logro en Tamafobia, un nombre medio extraño, pues está en español, pero sin embargo nos dice que en D-Machine permanezcamos en el patio 15 rondas. Así que acompáñenme para consejos y cómo poder obtener este logro. Bueno, bueno, bueno. Ustedes saben que ronda 15 en la zona inicial es como si fuera un antiguo challenge de los old schools que juegan zombies. Para este logro les voy a recomendar que se equipe en la Gallo SA-12, un arma que se desbloquea a nivel 33, una escopeta muy efectiva que mata bastante bien en rondas altas. Asimismo, siempre estén pendientes de todo lo que sueltan los zombies, granadas, equipamientos, estimulantes. Yo les recomendaría estar pendiente de las hachas. Las hachas matan de one shot a los zombies. La verdad no sé hasta qué ronda, pero para este reto sirven. Sirven hasta la ronda 15. Así que una vez que ya estén bien preparados, también les recomendaría que vayan a la mesa y compren o la máquina de guerra o un apoyo aéreo. ¿Por qué? Porque puede ser que en la ronda 14 o en la 15 les salga un Megaton. Eso es zombie que es muy poderoso y a pesar de que ustedes tengan baja instantánea, no sirve contra el jefe. Así que ni se preocupen por tener Kabooms. Bueno, el Kaboom de hecho le baja la mitad de la vida o un cuarto de vida, pero para este reto yo les recomendaría enfóquense en los zombies y si es muy necesario, utilicen el apoyo aéreo o la máquina de guerra. De hecho, yo no lo utilicé, pasé toda la ronda. No tienen que matar al zombie especial para que pase la ronda. Eso también es muy importante. Pueden pasar la ronda incluso si no han matado al Megaton. Así que bueno, prácticamente lo que les recomendaría, estén muy pendientes de su entorno. No se dejen encerrar. Si hicieron todo bien, van a conseguir este reto. Apenas lleguen a la ronda 16. Logro desbloqueado en Tamafobia. Chicos, espero que les haya servido la guía. Si les gustó, recuerden dejar su like, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita. Que YouTube les avise de todos los videos que suba. Yo me despido y te suscriben. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!